La información oficial es que ha sido un problema técnico, aparentemente ha sido un problema humano. El día de ayer se cayeron Facebook, Messenger, Instagram y fue una situación que para algunos terminó y por supuesto se cadió el WhatsApp también, ¿no? Fue una especie de catástrofe en las comunicaciones internacionales que según estoy leyendo en un reporte, las pérdidas de Zuckerberg, que es el dueño de Facebook y a partir de Facebook de otras redes sociales, habrían sido entre 5.900 y 7.000 millones de dólares. Además, por supuesto, el impacto que eso ha tenido sobre el valor de las acciones de sus empresas en la Bolsa de Nueva York. Para hablar sobre esto estamos con Bruno Ortiz, que es un periodista de ciencia y tecnología del diario El Comercio. Bruno, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Por qué no nos explicas, Bruno, en primer lugar, qué pasó ayer? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Por qué se cayeron las redes? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un tema bastante complejo porque en realidad nos ha tenido a la mayoría de gente sin las herramientas que más utilizamos durante casi seis horas. Como ha sido tan fuerte este golpe, Facebook ha tenido que salir a explicar exactamente qué cosa ha pasado sin dar muchos detalles porque en realidad el problema ha sido aparentemente un tema técnico y parece, todo indica que parece que ha sido un error humano. Ha sido básicamente un problema de configuración. Lo que pasa es que, como ustedes saben, al momento en que nosotros utilizamos Internet, este intercambio de información que se da entre las computadoras, entre la computadora que yo estoy utilizando y el servidor en donde está alojada una página web, por ejemplo, hay intercambio de datos, los datos se parten en pedacitos, en paquetes, y estos se van llevando de un lado para otro. Para que todo se mueva de manera coordinada, para que todo llegue correctamente de un punto A a un punto B, hay un montón de códigos, de protocolos, de sistemas que se tienen que cumplir. Entonces, aparentemente, en una de estas configuraciones para que se identifique desde cuando uno pone, por ejemplo, facebook.com y se puede encontrar la información que uno está buscando, en una de esas actualizaciones hubo una falla, y el problema es que como mucha de la información, bueno, como Facebook es el dueño de WhatsApp, de Instagram, de la aplicación del Facebook Messenger, etcétera, y muchos otros productos están relacionados con estos, al fallar el, digamos, como que el corazón de estas comunicaciones, todo se vino abajo. Es decir, no ha sido una intrusión, no han sido hackers los que han, es decir, no ha sido un tema de espionaje comercial tampoco, de alguien que ha querido dañar a Zuckerberg. Lo que pasa es que, por como se han dado las últimas informaciones con respecto a la empresa, da que pensar, deja la puerta abierta que podría haber sido eso, ¿no? Recordemos que el día domingo por la noche, si es que no me equivoco, salió en un programa de Estados Unidos una ex trabajadora haciendo unas denuncias muy graves con respecto a cómo Instagram, que es una de las empresas de Facebook, sabe que si cambia su algoritmo para beneficiar el uso de las personas, para que el uso de esta red social sea un poco más sano, va a perder plata, y por eso ha decidido no hacerlo. O sea, que es una revelación desde el punto de vista ético bastante fuerte. Este, digamos, y justo al día siguiente sucede esto, hay quienes han dicho de que pueden ser hackers, puede ser alguno de estos grupos que entran y hacen ataques coordinados justamente a empresas que tienen este tipo de comportamientos. Por otro lado, también durante el día de ayer se dijo que de repente era gente de la misma empresa que estaba dispuesta a que se perdieran miles de millones de dólares en ganancias por lo menos un día para desviar la atención, pero por lo menos la información oficial ayer justamente en el cierre de la edición del diario, nosotros hemos tratado de buscar la información más clara y todo lo que había hasta el momento. Hasta ayer no se tenía mucha certeza. Conversamos para hacer la nota con algunos especialistas. Es más, yo pensé que incluso quizás podría demorar un poco más Facebook en dar su explicación, pero hoy día en la mañana ya estaba dada. Pero la información oficial es que ha sido un problema técnico, aparentemente ha sido un problema humano. Yo conversando después con otro especialista para un podcast que tengo en el diario, me decía que normalmente este tipo de acceso para poder modificar lo que aparentemente ha fallado, lo tiene el administrador del área de sistemas, digamos, de la empresa. Claro. Entonces, ahí podría pasar dos cosas. O que uno de los administradores puso mal el código al momento de hacer una actualización y se borró algo que no se debía borrar, o si es que pudiera darse el caso de que ha sido un ataque, tendría que haber sido un ataque desde dentro, o sea, una persona... Claro, pero en cualquiera de los dos casos queda la corporación bien mal parada, ¿no? O sea, por ineficiencia o por fragilidad, ¿no? En su protección. En cualquiera de los dos casos. O sea, lo que pasa es que en realidad... En realidad Facebook, como es la red social más grande, que eso es innegable, y tiene como parte de su empresa a otras redes sociales que también son súper grandes y súper muy usadas, el tema ahí es que... Primero que todo está centralizado. Entonces, aunque pensemos que estemos utilizando diversos productos, finalmente termina siendo todo de Facebook. Entonces, si hay un fallo, es probable que suceda lo que sucedió ayer. Eso por un lado. Por el otro lado, Facebook viene presentando problemas ya desde hace bastante tiempo. O sea, solamente en este año ha tenido... No recuerdo cuántas, pero por lo menos unas seis o siete veces que se ha caído. ¡Éxitosa! Y eso, digamos, sin contar los escándalos que han habido detrás con respecto al tema de robos de información, filtraciones de datos personales, el problema de Cambridge Analytica. Ayer mismo, o el domingo, me parece, no recuerdo bien, me parece que fue ayer, se confirmó que como los datos de aproximadamente 1,7 mil millones de usuarios habían sido filtrados a la Deep Web y estaban ahí disponibles. Entonces, ya se sabe que hay problemas de seguridad con Facebook. Y además hay problemas éticos bien serios. Pablo Motos, que es conductor del programa El Hormiguero de España, de Antena 3, la semana pasada, reveló este reconocimiento. Es decir, que en determinado momento, por razones puramente comerciales, habían decidido privilegiar la información con contenidos negativos e incluso de odio. ¿Por qué? Porque tenían más frecuencia y más intervención, más movimiento. Es decir, cuando tú pones un insulto contra alguien, y sobre todo cuando es alguien con cierto reconocimiento público, la multiplicación de la interacción es impresionante, y eso es un negocio. Entonces, démosle para adelante, más o menos ha sido la decisión, ¿no? O sea, algo así como envenenar las redes para que el negocio crezca, ¿no? Eso en realidad lo vemos siempre, ¿no? Y no solamente con Facebook, solo que digamos que ahora somos conscientes de que Facebook ha sido el primero, digamos, en convertirlo de repente en parte de su estrategia de negocio, porque todos sabemos, todos los que estamos en redes sociales, sabemos primero que si nos quejamos en cualquier red social, Twitter o la que sea, si nos quejamos sobre algo, lo más probable es que ese mensaje sea el que más repercusión tenga, sea nuestra red de contactos muy amplia o muy corta. Pero por otro lado, si ponemos... ¿Qué pasó? Perdimos... ¡Exitosa! Uy, hemos perdido la comunicación. ¿Podemos recuperarla, señora Magaliño, por favor? Creo que ya está. Sí, ahora sí, Bruno. Lo perdimos por... Sí, sí, sí. Un problema de un cable. Un problema de Facebook, seguramente. Este... Ahora se le puede echar la culpa a Facebook de todo. Está bien. No, no, lo que decía es que normalmente cuando uno publica en redes sociales alguna información que sea negativa, esa información siempre suele tener un montón de repercusión, así sea nuestra red muy amplia o muy chiquita. Cuando publicamos algo positivo, probablemente es el mensaje que menos éxito tiene. Entonces, creo que lo que ahora somos conscientes de que Facebook es una de las empresas que está tomando esa parte del comportamiento humano como parte de su estrategia de negocios. Entonces, aquí lo clave es reconocer que no solamente las empresas están fijándose en nuestro comportamiento, en cómo utilizamos las redes sociales, sino también reconocer de una vez por todas la importancia que tienen nuestros datos personales, que si algo, algún servicio es gratis, en realidad nosotros estamos pagando con nuestros datos, con nuestro uso, con nosotros. Por supuesto. Claro. Te agradezco mucho, Bruno, por esta información. Ha sido muy gentil. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Mucha suerte.